Y anda y ve y le explícale al orgullo vos somos Y anda y ve y dile por qué llora mi corazón Si solo intento vivir con mi triste alegría Haciendo caer a luz de sol resplandó cada día Por eso quiero que salga el sol Sueño con tus besos, tu sieve en pretún Y aunque tú me has echado en el abandono Y aunque tú me hayas muerto a mis ilusiones Y en mí me maldeciste con tu escono Yo en mis sueños te colmo Yo en mis sueños te calmo de bendiciones Pero tú me hayas muerto a mis ilusiones Mañana, mañana, lo van a prender mañana Que estos sabillos negros lo van a prender mañana Y tú que negro lo tienes, y échate pelo a la cara Y tú que negro lo tienes, y échate pelo a la cara ¡Gracias!